El cantante Carlos Cuevas desmintió las recientes declaraciones de Joaquín Muñoz, quien aseguró que el primogénito de la cantante Aida Cuevas es hijo de Juan Gabriel. Pues que es una locura, ¿no? No puedo decir otra cosa más que es una locura. Esto no puede... digo, hay muchas cosas que cuestiona Juan Gabriel, pero eso, eso en realidad no es cierto. Porque me consta que no es cierto. Aida fue embarazada a grabar el disco con Juan Gabriel y yo la acompañé. Y el padre es Uriel Latrista y no soy vocero de nadie una vez para que luego me digan que me cuelgo de la fama. Si me cuelgo de alguien, me cuelgo de Juan Gabriel. Por otro lado, aseguró que no sabe de dónde salieron estos rumores. Sin embargo, afirmó que su hermana Aida ya se ha encargado de desmentirlos. Yo creo que sabes qué pasa, que cantito que te enganches y si dices algo así, le tiras a él, te va a inventar algo, ¿no? A lo mejor, oyendo mis declaraciones, Joaquín va a decir que yo fui algo o nada o lo que sea. Pero yo creo que Aida lo va a haber desmentido en la cosa de que está vivo, que no se penta con Juan Gabriel, que está muerto y que cuidemos, no sé qué. Y de Aida debe haber inventado eso, yo creo. Y respecto a las declaraciones de Joaquín Muñoz, donde afirmó que Juan Gabriel obligó a Aida a realizarse una inseminación artificial, Cuevas se pronunció. No es cierto, hombre, ¿cómo crees? Digo, ¿quién va a conocer más a su hermano que yo, que yo trabajé con Aida mucho tiempo? Por último, el cantante aclaró que la relación con su hermana es mala. Sin embargo, opinó respecto a la demanda que Aida interpuso a Joaquín Muñoz por sus declaraciones. Pero la relación es mala, pero no soy vocero de nadie, no digo, yo nomás me estás preguntando algo, me están preguntando algo y lo estoy diciendo, se acabó. A mí me gusta siempre hablar, tampoco le debe de quitar el sueño de que digan que es hijo de Juan Gabriel o tal. Ella sabe que su papá, que el papá vio quién es, él sabe que conoció a su papá, vivió con su papá un poco tiempo. Y saben quién es ahora, que se haga la prueba del ADN. Y con eso ya, calla bocas, mira, está mi papá biológico, ahí está con pruebas y se acabó. Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Quique Navarro, La Cuchara.